Tengo que agradecer Adiós Tanto tiempo esperando por un buen amor Llegaste tú a mi vida Llegaste tú Por ese corte de mujer Cuando termina con tus ansiedades Pero Dios a piel de seda Y voz de cristal Llegaste a mi vida como un beca Metiste tus sentimientos Y te dejaste amar Tu plenura traspasó mi pecho Llegó directo a mi corazón Llenaste el vacío tan inmenso Que había en mi interior Me diste la fuerza que se necesita Para dar amor 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 Llegaste tú como un ángel que se escapa de los cielos Llegaste tú como luz valiente entre mis tinieblas Y eraste tú Llenando mis Mis sabanas de sentimientos Llegando lágrimas de sufrimiento Y el sufrimiento llenando mi corazón Y el amor Inmenso amor Gracias a Dios llegaste tú, llegaste tú Pintando mi vida de colores, llenándome de ilusiones Me entregaste tú, tu vida así Sin condiciones y tu amor Solo somos tú y yo En un juego para dos Tengo que agradecerle a Dios que llegaste tú Tengo que agradecerle a Dios, tengo Fuiste enviada a los cielos para llenarme de amor inmenso Tengo que agradecerle a Dios que llegaste tú Tengo que agradecerle a Dios, tengo Triste y vacía, así era mi vida y tú llegaste con tu alegría Tengo que agradecerle a Dios que llegaste tú Tengo que agradecerle a Dios, tengo En este mundo mujer como tú, mujer como tú Hay dos, la dueña de mi corazón Tengo que agradecerle a Dios que llegaste tú Tengo que agradecerle a Dios, tengo Mi vida no tenía sentido en el tiempo que no estuviste conmigo Tengo que agradecerle a Dios que llegaste tú Tengo que agradecerle a Dios, tengo Tengo que agradecerle de nuevo a mi Dios por la dicha de este nuevo amor Tengo que agradecerle a Dios que llegaste tú Tengo que agradecerle a Dios, tengo Te agradecerle a Dios que gracias a Dios que llegaste con tu alegría Y me llenaste de luz Y no te dejo para ti Porque mi regalo eres tú Como caída del cielo llegaste a mi vida Gracias papá Dios Gracias papá